Es muy difícil. Lo sentí quizás a Estefano un poquito más seguro, pero muy bien, muy bien. Lo felicito. No me inclino por ninguno de los dos. No nos ayudamos, compañeros. No, no, no ayudaron. Y si ya de por sí es difícil esta etapa, es aún más difícil sabiendo la relación que tienen ustedes y cómo se quieren, ¿sabes? Eso es tan difícil para nosotros, pero tan hermoso verlo. ¿Cómo se elige cuando dos personas lo hacen tan bien? Y cuando no te ayudan tus compañeros. Para colmo, que son malos compañeros. No, no somos buenos compañeros, somos sinceros. Es muy difícil. Somos sinceros. Yo estoy seguro que cualquier decisión que tomemos va a haber un momento donde nos vamos a arrepentir solamente pensando que una de las dos personas se va, no sé. Ok. Ricky, no tengo ni idea. Piénsenlo. Decirle a los dos que ustedes saben lo que los dos significan dentro de este equipo para nosotros. Los dos son extraordinarios. Los dos tienen todo para ser extraordinariamente exitosos en esta carrera. Esto es un juego donde tenemos que tomar una decisión entre dos cantantes extraordinarios. Creo que nos regalaron una presentación hermosa. ensayaron mucho, se nota el cariño, se nota el trabajo y eso lo agradecemos mucho porque de verdad... Disciplina, sí. Lo hicieron... Disciplina. Exacto. Con muchísimo compañerismo y eso se agradece. Tun-tun-tun. Ok. A ver. Vamos, compañeros. Vamos a tomar la decisión, Marley. Vamos. ¿Quién ha ganado esta batalla o quién sale favorecido? Porque los dos lo hicieron excelentemente bien. Mira, tenemos cosas en común con ambos. Siento que afinidad musical con los dos hay. Con Polina, que viene del exterior y se ha encontrado aquí en un país que la ha recibido con los brazos abiertos. Eso lo tenemos en común. Con Stefano también hemos sido parte de La Voz México nosotros. Así que venimos de allá y... Ganamos, por cierto. Ganamos, por cierto. ¡Felicidades! 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 Amortigua un poco el dolor. Amortigua el dolor. El dolor. Pero quedará en familia, Ricky. Pero quedará en familia. Claro. No, bueno. Está muy bien. Yo creo firmemente que la persona que vamos a nombrar podría estar perfectamente en la final. Así que... Muy bien. Estamos, ¿ok? ¿Quién sigue en La Voz Argentina? Polina o Stefano. La persona que continúa en el equipo Mau y Ricky es... ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!